Buongiorno, ohio gozaimasu Por Sandy Sánchez, este es el capítulo 17, es el epílogo ¿Quién lo diría, no? Ya llegamos al final Me levanté del césped, tengo la cabeza hecha unido de pájaros Y tengo frente a mí los responsables Anthony, Alan, están en serios problemas Le dije, aguantándome las ganas de reír Al ver la carita de asombro que ponía a mi bebé mirando a su papá Como buscando su apoyo Anthony riéndose de mí, se puso de pie y Me tendió su mano para ayudarme a hacer lo mismo Cargó en sus brazos a Alan que se tallaba sus ojitos Y vos te saben señal de querer su siesta de la tarde Entramos a la casa y Anthony me dijo que tomáramos un baño Quería llevarnos al pueblo a comer Alan estaba dormido Ya estaban listos, escuché como llamaban a la gruesa puerta de madera Mire, a Anthony extrañada, no era fácil el acceso a nuestra finca Y mucho menos eran frecuentes las visitas Anthony me miró preocupado de acercándome a la ventana Me dijo, no abras, yo me encargo Abrió la puerta y la felicidad se apoderó de las siguientes horas Steve, Patty, Archie, Annie, Albert y su novia Estela No se habían visitado, Anthony no se veía sorprendido Más bien la sorpresa fue para mí, ya lo tenían planeado Pasamos una verada muy agradable Hija de un empresario adinerado, era la típica niña mimada Y boba que está acostumbrada a tenerlo todo Al decir todo me refiero a que alguien cree que por tener lo que quiera Y a quien quiera sin importar nada Albert se desvivía en atenciones y caricias para ella Pero a ella parecían agradarle más las atenciones de mi marido Regresó aquella sensación de la mujer del horrendo anico En la estación de trenes de Chicago Años atrás exactamente el mismo malestar e incomodidad Y celos, ahí estaban de nuevo haciendo su odiosa aparición Anthony era amable con la italiana Pero no más de lo normal Y ella olvidándose de que venía acompañado a Albert A mi casa le dirigía más las miradas atrevidas Y buscaba tener contacto con él Lo que parecía iba a ser una velada maravillosa Amenazada con echarse a perder por ella Traté de mantener mi paciencia Albert no se merecía una escena de mi parte Pero esta novia cita suya estaba sobrepasando los límites Afortunadamente no fue necesario que yo interviniera a Albert En algún momento se dio cuenta y se disculpó diciendo que Se retiraba Iría a dejar a Estela a Sotel en Chicago Estela por su parte se notó molesta Pero sin tener más opción se despidió también Cuando se fuera volvió a la calma la reunión Me sentí mal por Albert Lo quiero mucho y lo menos que esperaba era Y deseaba para él era una mujer como Estela Además que por su causa Albert prefirió retirarse Qué injusto tanto tiempo sin verlo Y que esta bruja lo arruine Es que ella es muy obvia Decía Patty Y Candy la estrangulaba con la mirada a Gregoani Candy estaba celosa mi amor Preguntó mi marido Claro que no Contesté No iba a aceptar que esa tonta Me hizo pasar un mal rato Lo que no me explico es como Albert Pudo haberse fijado en esa muchacha Me imagino que Estela se acercó al tío En parte por interés Es un hombre poderoso Comentó Stier Tiene muchos atributos Es poderoso Guapo Joven Amable Encantador Comenté Suficiente Candy Ya entendimos Dijo Anthony En parte de broma En parte molesto A veces me equivoco Ese comentario sobre mi querido Albert Aunque sincero No fue nada acertado Tal vez sea Parte de mi madurez Hay muchas cosas que debo aprender Algo positivo resultó Del descaro de Estela Marcosho Esa tarde Las pláticas sobre El incidente provocaron carcajadas Las imitaciones Que Ann y Pat y yo hacíamos De ella volvieron al ambiente Relajado y divertido Preparábamos una cena sencilla Y quemábamos bombones en la chimenea Brindamos con champaña Con todo Y que estuviéramos en una casa de campo Mi amado Anthony Tenía Una reserva Para ocasiones especiales Y esta era definitivamente Muy especial Estuvimos hasta Altas horas de la noche Y la plática Solo fue interrumpida Por el llanto de Alan Que despertó Para tomar su leche Hizo cambio de pañal Pero Dorothy Se hizo cargo Aunque yo me ocupo De mi hijo Ella me vio tan feliz Que atendió a mi bebé Mientras nosotros Seguíamos con nuestra fiesta Gracias Dorothy Ahora me preocupaba Albert ¿Qué pasaría con él? ¿Por qué Estela Estando con un excelente hombre Se comportaba así? Ann y Archie Ersteer y Patty Estuvieron con nosotros Toda una semana Albert Regresó con nosotros Los dos días Del incidente Con su novia Seguro que estás bien Preguntó Archie Estoy mejor de saber Estoy mejor de Que de haber Seguido adelante Con ella Dijo Albert Con una sincera sonrisa Vamos queridos niños No se preocupen por mí No llevo prisa Albert no dirá a todos Y nos dijo Que al contrario De querer casarse Quería estar soltero Por un tiempo Para compartir Con nosotros Momentos como este Yo lo observaba Discretamente En vez de cuando Recortar la infancia De Anthony Y Estir y Archie A él se le nublaban Sus ojos De lágrimas Hicimos caminatas Por el terreno Extenso Que había adquirido Anthony Hicimos picnic A orilla del Mississippi Remamos en bote Creo que disfrutamos Como nunca Lo habíamos hecho Todos juntos Como la familia Que ya somos Después de esa semana Volvimos todos a Chicago Anthony y Albert Cerraron un trato Importante Con una empresa De Canadá Y yo me dedicaba A mi hijo Recibí una carta Del hogar de Pony Mis madres Estaban muy felices Y agradecidas Por la ampliación De las instalaciones Y el apoyo económico Que otorgaba Anthony Mensualmente En nombre de ambos Le agradecí Y Aunque traté De De verdad Traté de no llorar No me pude contener Ya que soy Como bien saben Una llorona Y me dijo En un gesto Que para mí Fue admirable Que nunca terminaría De agradecer A esas dos mujeres Por haber estado En esta vida Eso es lo importante Nos hemos tenido Que regresar A Devenport Y hay un grupo Muy grande De trabajadores Ocupados en la construcción De establos Caballerizas Y sistema Y sistema De riego Tom vino Desde Chicago A asesorar A Anthony Ha estado unos días Aquí Y parece llevarse Muy bien Con Dorothy Albert Nos ha escrito Informándonos De la salud La tía Elroy Está delicada En el hospital Santa Juana De Chicago Tiene problemas De presión arterial Quisiera visitarla A pesar de todo Pero Mucho me temo Que si lo hago Empeorará su salud Entonces mejor Me quedo en casa Anthony Partirá mañana Muy temprano Y regresará Por la tarde Con la finca Llena de trabajadores No quiere dejarme sola Aunque yo Tengo a Dorothy Y a Tom Con nosotros Con el pretexto De asesorar A mi esposo Disfruta bastante Su estadía aquí Y yo sé la razón Elisa Neil Y Sarah Ligan Se portaron tan mal Conmigo Desde que lo recuerdo Que a pesar de que No guardo rencón Hacia ellos No guardo rencor No vale la pena Mencionarlos Al pasar Los días La tía Elroy En el hospital Viene a mi mente El interés que siempre He tenido Por La enfermería ¿Qué tal Si estuviera trabajando En el Santa Juana No estaría nada mal ¿Eh? En pasar este mismo año Nunca es tarde Para realizar mis sueños Aunque viéndolo bien Mis sueños Ya se han realizado No estaría nada mal Gracias.